Comenzando mi mañana quiero respirar Y encontrarme un pajarito que me cante la verdad Emociones y canciones que me llegan por montón Me recuerdan que allá arriba lo que abunda es el amor Siento la alegría de la niña al despertar Son brillos momentos que jamás podré olvidar Bendiciones que han mandado desde el cielo con amor Me recuerdan todos los días que allá arriba está mi Dios Hay este amor que te llega hasta el alma Que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Hay este amor que me llena bebida Que me da una clarísima gracias de mi bella café en la mañana Comenzando mi mañana me encontré a mi gran amor Recordando que me quiere, ay Dios mío gracias te doy Ilusiones que han llegado directo al corazón Y que hoy viven tan adentro con amor todo es mejor Hay este amor que me llega hasta el alma Que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Hay este amor que me llena bebida Que me da una clarísima gracias de mi bella café en la mañana Que me quiere, que me ama, I can feel that love Entre sueños y sonrisas, you will take me home Tu palabra me da vida, me not for sure Ay, ven mis sueños del conductor Y por lo que digan tú eres internacional Entre sueños y alegría, you got my back No matter what happen, you save my life Ay Dios mío, te doy gracias papá Gracias tú sabes Hay este amor que me llega hasta el alma Que me da una esperanza, ay yo sé que me amas Hay este amor que me llena de vida Que me da una caricia, me abraza y me vive el café en la mañana Ay, 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 ay Gracias por ver el video.